¡Suscríbete! ¡Eh! Acepto, con la pelota. ¡Dale! ¡Dale, Pato! ¡Eh! ¡Dale, Lejos! ¡Has que llegar! ¡Eh! ¡Parejito, retiro! ¡Dale! ¡Dale, macho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, parejo! ¡Dale! ¡Dos, Juan! ¡Seguí, seguí la perrera! ¡Seguílo, seguílo Alejo, seguílo, seguílo Alejo! ¡Sacala! ¡Subirro, ya subimos! ¡Seguí, seguílo! ¡Control al pase! ¡Acá es el barro, Juan, de los pies, perfecto! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vale, Jordi, dale! ¡Vamos, Jordi! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Vamos, Jordi, que está encima! ¡Ayudalo, pato! ¡Dale, Fran, dale! ¡Dale, Fran, dale! ¡Dale, Fran, dale! ¡Vamos, pelota! ¡Está suelta, pelota! ¡Ay! ¡No te metas en el... 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 ¡Vá, no te metas en el... ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Ahí está, pelota libre! ¡Bien, chapo! ¡Hay juego! ¡Hay juego! ¡Hay juego! ¡Hay juego! ¡Ya, Juan, otro! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 Arriba cuando salgan. Arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, Juan! ¡Fato! ¡Dale! ¡Laucha! ¿Dónde te dije que tenías que jugar? ¡Adentro! ¡Venga por acá! 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 ¡Venga por acá!